Buenas noches, Jenny, amigos televidentes, tras labor de inteligencia de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía de Homicidios de Panamá Oeste, esta tarde se dio con la captura del presunto homicida de un hecho registrado a finales de enero en el sector de Nau de La Chorrera, y que a esta persona ya se le venía dando seguimiento y le estaría vinculado presuntamente a algunas bandas que operan en el lugar. Vamos a escuchar lo que manifestó el subcomisionado Ignacio Tellor, jefe de la zona policial de Panamá Oeste, específicamente de La Chorrera, sobre esta importante captura. Bueno, en el día de hoy nosotros recibimos una orden del Ministerio Público de la Fiscalía Superior de Homicidios, en la cual solicitaba la aprehensión de un sujeto que se encuentra relacionado con un hecho de sangre ocurrido el 29 de enero de este año, en la cual en un minisúper del sector de Los Lados salieron impactadas dos personas, dos ciudadanos, en estado grave, y gracias a Dios el día de hoy la Policía Nacional le ha dado captura a este sujeto. Presumimos que está vinculado a alguno de los grupos delincuenciales del lugar. Se espera que en las próximas horas esta persona sea llevado ante un juez de garantías para la legalización de la pensión y la formulación de cargo. Esta es la información, Jenny, a retorno contigo y más del noticiero estelar.